Muy bien, señores, estamos con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Casaranda, el señor Luis Baez Kiak, quien nos comenta precisamente acerca de las diferentes incomodidades por las cuales ellos están de alguna manera muy disconformes y qué es lo que están solicitando. Señor Baez, buenos días. Coméntenos un poco acerca de este desquebrajamiento entre las relaciones de la autoridad Edil y los señores integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Casaranda. Sí, ante todo, buenos días. Agradecerte a ti, Erika, por siempre coberturar algunos actos exclusivamente de parte de los trabajadores de la Municipalidad de Casaranda. Y yo creo que en algún momento ya hay cierta incomodidad por parte de los trabajadores, en donde yo aquí represento en calidad de Secretario General. Creo que el alcalde se comprometió en hacer efectivo el pago mediante una sentencia judicial el primero de abril. Hemos buscado la forma, los mecanismos para poder conversar con el alcalde, su gerente municipal, pero creo que hay cierta intransigencia y eso ha ocasionado a que los trabajadores de la Municipalidad en una sesión anterior tomemos ya decisiones que en algún momento ustedes como prensa también van a coberturar y creo que esto implica al no cumplimiento por parte de la autoridad Edil en base a una sentencia judicial lograda por el Sindicato de Trabajadores de esta Municipalidad. Hemos podido apreciar en diferentes declaraciones y conversaciones con diferentes trabajadores que por ejemplo en el pago de escolaridad solamente se les ha dado 400 soles cuando es que la ley demanda que tienen que darle un sueldo completo, al igual que el tema de las vacaciones y otros asuntos más. ¿Han tratado de llamar al diálogo, las conversaciones con él? ¿Han tratado de alguna manera de hacerles entender cuáles son sus solicitudes? Sí, nosotros en un primer momento cuando ingresamos a la Municipalidad y sobre todo a darle la bienvenida al alcalde como flamante alcalde de este periodo 2019-2021 y él se comprometió, o sea yo no estoy inventando cosas o palabras que en realidad él en algún momento de repente por momento de enfriar el tema creo que se comprometió a decir que nos iba a hacer el pago exclusivamente por escolaridad y el bono por vacaciones. ¿Qué es lo que va a pasar señor Baez en caso de que haya una rotunda negativa frente al respecto de estos pactos colectivos? ¿Qué es lo que han pensado de alguna manera o cómo han pensado abordar esta situación como trabajadores y sindicalistas de lo que es la Municipalidad Digital de Casara? No, eso ya ustedes como prensa van a ver el momento oportuno. Nosotros ya en asamblea general casi por mayoría o por unanimidad se ha acordado tomar acciones por la incomodidad, por el no cumplimiento, por la mentira podemos decir así por parte de la autoridad. Vuelvo a reiterar, nosotros hemos buscado los mecanismos suficientes para no demostrar al alcalde que en algún momento fuimos intransigentes o en algún momento demostramos de la no apoyo a su gestión municipal. Lamentablemente la presión de la asamblea de agremiado ha permitido a que nosotros demostremos que también tenemos, nos merecemos cierto respeto. Cierto respeto así como también le merecemos a él como autoridad o como alcalde de Casarán. Pero ya ustedes como medio de prensa van a ustedes a coberturar y ampliar más que todo las acciones tomadas por los trabajadores en donde a quien yo represento tomaré las acciones pertinentes en base al acuerdo por parte de los trabajadores de la Municipalidad. De todas maneras, señor Baez, deja usted y enfatiza, puntualiza ese punto que usted sigue llamando al diálogo y a poder solucionar esta situación de una manera comunicativa. Claro, yo siempre le invitaba al alcalde, le invitaba a su gerente municipal, pero lamentablemente desconozco las razones por qué no nos ha recibido. Él en algún momento nos dijo que nos iba a recibir a tal hora y nunca lo hizo. He ido a buscarlo al gerente en muchas oportunidades y tampoco no ha tenido eco mi presencia, pero bueno, ahora creo que los trabajadores en base a que se encuentran, podemos decir, hasta indignados por la mentira, por el engaño, y creo que ya ustedes como prensa van a tomar acciones también como comunicadores de las acciones que va a tomar el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Casarán. Gracias.